Un promovente o desarrollador requiere de una manifestación de impacto ambiental cuando pretenda desarrollar un proyecto que pudiera generar desequilibrios ecológicos y daños al medio ambiente. Una manifestación de impacto ambiental es un documento técnico a través del cual el promovente manifiesta a la autoridad competente los impactos ambientales que pudiera generar el desarrollo de su proyecto. A través de este se analizan y describen las condiciones iniciales de los sitios en los que se pretenden desarrollar los proyectos, se evalúan los impactos ambientales derivados de las obras y actividades y se proponen las medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales. En ASES ofrecemos soluciones integrales para ayudar a nuestros clientes a obtener sus autorizaciones, todo dentro del marco regulatorio y sobre las bases de la ingeniería ecológica, brindándoles las herramientas para que los proyectos sean factibles y de alta calidad ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!